Juan Soler quiere ir con Lucero, pero no lo pela por pobre Tony. Ahora que la cantante Lucero ha tenido su segundo aire después de su regreso triunfal a Televisa, los galanes no han dejado de perseguirla, y ahora más que se rumora que ya anda soltera, y donde el primero en levantar la mano fue su colega Juan Soler, el cual no despertó ningún interés en la cantante, pues carece de los fondos para soportar su nivel de vida. Y es que en la semana, Juan Soler se presentó al programa matutino Sale el Sol, donde sacó a relucir su gran admiración por la cantante de electricidad, y donde no tuvo empacho en decirle a los cuatro vientos que es su amor platónico desde la juventud. La obsesión de Soler por Lucero es tanta, que el mismo actor relató que hace varios años la conoció por primera vez en la calle, justo cuando se la encontró en una paletería y donde tuvo a bien invitarle una de limón, todo esto supuestamente sin saber de quién se trataba. A varias décadas de ese encuentro, Juan Soler no ha quitado el dedo del renglón, y aún más ahora que ya se encuentra soltero, pues hay que recordar que hace más de un año se separó de su exmujer Maki Soler, a quien también le quitó el apellido después del divorcio. Asimismo, las declaraciones públicas de Soler cobran mayor relevancia ahora, luego de que existen fuertes indicios de que Lucero ya no anda con su novio magnate, presuntamente por no estar de acuerdo con su regreso a la televisión, y menos de la mano de su exmarido Manuel Mijares dentro del programa El Retador. Si bien Lucero ha salido a declarar que sigue con el empresario Michel Curie, es necesario tomar sus reservas, pues en cuestiones del amor ella siempre ha negado su situación sentimental, justo como cuando se separó de Mijares y hasta un año después anunciaron su separación, después de negarlo varias veces públicamente. Mientras los rumores van y vienen, el que no quiso perder la oportunidad de pegar su chicle fue Juan Soler, el cual ya le envió un mensaje directo a Lucero para que se fije en él y así caiga en blandito con la guapa y adinerada actriz, quien se supone también anda soltera en estos momentos. A pesar de los esfuerzos de Soler, difícil estará que Lucero ponga su mirada en el actor argentino, pues ella ya está acostumbrada a un tipo de vida que el actor ni en cuatro vidas le puede ofrecer a la que dice es su amor platónico desde su juventud. Lejos de poderle dar el estatus al que está acostumbrada, Soler a duras penas puede con los adeudos que le dejó su anterior matrimonio, pues fue la propia Maki la que se encargó de difundir que su marido la estaba pasando mal, pues ella le quitó hasta la camisa luego de su largo divorcio. Aunque Soler es muy trabajador y todavía tiene sus aires de galán de telenovelas, se encuentra a años luz de que alguien como Lucero le haga caso, pues no tiene los medios económicos y logísticos de los que ahora goza la actriz y cantante, y lo que es peor, ella tendría que mantener a Soler, situación que jamás se va a presentar. Lanzando la pedrada a ver si hace ondas en el ámbito, Juan Soler se aventó la puntada de declararle su amor a Lucero, lejos de tomarlo en serio, el actor hizo el ridículo, pues la intérprete de Cuéntame ni siquiera se dignó a darse por enterada del mensaje romántico de su presunto eterno admirador.